Y porque la leyenda continúa, vuelven con más fuerza que nunca, los charros de Luchito y Rafael Primo Abrí la puerta al comedor buscando a la gata, y la encontré rodeada de ratones casi la mata Abrí la puerta al comedor buscando a la gata, y la encontré rodeada de ratones casi la mata Y la gata corría, bajaba, subía y se defendía, los ratones furiosos la van persiguiendo, que gran ironía Y por eso miraba, 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 pa' ver lo que había, solo pude entender que todos los ratones con un gesto decían Solo pude entender que todos los ratones con un gesto decían Vamos a correr la gata, vamos, vamos a correr la gata Vamos a correr la gata, vamos, vamos a correr la gata Vamos a correr la gata, vamos, vamos a correr la gata Vamos a correr la gata, vamos, vamos a correr la gata A bailar, a bailar, a bailar, así, 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 así Eso, y esos timbales, taco, ¿cómo suenan? Así Eso, y a la finita mi macho, para que me besen cariñito Ay, que me estás pasando, que no quiero ni verte Eh, estoy enamorando, y no quiero perderte Eh, ya que tengo celos, eh, otro pretendiente Ay, quiero que te vayas, y hoy, quiero que te quedes Pa' que me agarres amorcito, y me beses suavecito Y me tengas en la noche, debajo de tu bracito Suavecito, suavecito, como me gustas cariñito Pa' que me agarres en la noche, y me beses suavecito Ay, que me está pasando Eh, no quiero ni verte Eh, estoy enamorando Y, no quiero perderte Eh, ya que tengo celos Eh, otro pretendiente Ay, quiero que te vayas Y hoy, quiero que te quedes Pa' que me agarres amorcito, y me beses suavecito Y me tengas en la noche, debajo de tu bracito Suavecito, suavecito, como me gustas cariñito Pa' que me agarres en la noche, y me beses suavecito Y nos vamos bailando primo, al ritmo de la nueva región de Chile Chile ¡Eso!